Hola Sardivino, namaste para ustedes, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Margarina. Vamos rápidamente a tu lectura, así que solo barajo un poquito y va a campana. Intensa la campana, muy intensa. La campana para los nuevos, les cuento que es una energía de alta frecuencia, muy importante en la época de Acuario en que estamos viviendo. Siempre les digo que agradezcan en ese momento, hagan sus oraciones. Luego les explico. Ay, estas cartas vienen raras, vienen raras. Tres de espadas, las lágrimas, el aislamiento, la represión, mira cómo te encuentras, y una sanidad, una curación, ¿sí? Eso es así, es todo organizado de esta manera. Mira, bueno, está bien, me gusta. Habla de que en el pasado has estado muy reprimido, reprimida sobre algún problema tuyo, si estas son las energías generales de tu vida. Has probablemente, algunos, sufrido una gran traición, te ha dejado como congelada, congelado, el corazoncito, el alma, te has sentido como que, como ahogado, ¿sí? Como ahogada, ahogado, que no has logrado sacar eso reprimido de tu alma. Pero, en el presente, estás trabajando en sanar eso. Vamos a ver, siguientes dos cartas, por favor. Me gusta cuando las personas ya están en el momento de, ok, me dice que no son, en el momento de sanarse, ¿sí? Y cuando están en un momento de sanación es porque ya entendieron. Y ya cuando la persona entendió todo esta cuestión, que debe sacar para afuera, que debe buscar ayuda, que debe perdonar. Bueno, cuando ya está en ese proceso de sanidad, la persona, tu ser divino, ya estás en otro nivel de frecuencia, ¿sí? Porque hay personas que pasan años y años y años quejándose y no toman entendimiento. Es como que son muy caprichosos, muy tercos. ¿No? Me estás saltando tus últimas dos energías. Dos energías, gracias. Me vuelve a salir la integración y la carta del carro. Sí, me gusta mucho, ¿sí? Y aquí si ustedes observan, es una persona que rompe el velo y sale como renovada. Tú vas a salir renovada, renovada y con muchísima seguridad en ti misma o en ti mismo. Es como que vas a agarrar un poder, pero un poder ser divino que ni te cuento. Vas a cerrar ciclos y vas a tener, acá tiene un diamante como corona, ¿sí? Es una cuestión de mucha fuerza, muchísima. Pasas de un sufrimiento bastante importante a un proceso de sanidad, a entender, a cambiar las cosas. El carro acelera, va a ser un proceso rápido. Si ya estás cansado, reina de bastos. Sí, es un proceso que ya viene de hace mucho, pero que va a acelerarse rápidamente. Hay algo que va a pasar que el carro, ya voy a preguntar sobre el carro, a ver qué es lo que acelera este proceso. Clarifícame el tres de espadas. Tres de espadas. Tres de espadas, se me dañó media cantidad. La templanza, les hablé de como que las cosas van a comenzar a fluir, ¿sí? Las cosas van a comenzar. Ray de oros. El emperador. Opa. La estrella. Bueno, hay algo que ya les puedo ir comentando. Lo que hace a que tu vida avance y rápido son dos cosas. La fe que tú tienes y el objetivo que tú tengas. Si tú tienes una meta que alcanzar, con la estrella la vas a alcanzar. Porque avanzas hacia tus sueños, avanzas hacia concretar algo que tú tanto anhelas. Avanzas con esa motivación, porque es como que tienes una motivación muy importante. Y si no la tienes, ser divino. Es hora que la tengas. ¿Cómo se hacen esos objetivos, esas metas? Pues simple. Lo vas a colocar una meta, vas a salir de este estado galopante de caos mental, de dolor, de reprimido, de cosas dolorosas, del alma en lágrimas, ¿sí? De llorar, de quejarse. Bueno, vas a hacer el proceso de sanación y vas a entrar en un avance de entendimiento hacia encontrar lo que tú quieres, hacia tu meta. La meta, no coloques una meta muy lejana. Coloca una meta cortita, pero que cuando tú la alcances, no pares, no pares, no mires a los costados hasta alcanzar esa meta. Puede ser muchas razones. Depende de lo que tú consideres que eres necesario alcanzar. Si es una meta económica, tú dices, bueno, hasta que no alcance esta posición en la empresa, no paro. Y trabajas y trabajas y trabajas y te esfuerzas más que todo el mundo porque tienes una meta. Porque la persona que no tiene objetivos en la vida y no tiene una meta que alcanzar, les puedo asegurar que nunca sale de mediocre. Y no es tu caso. ¿Por qué no es tu caso? Porque eres un emperador. Y los emperadores son líderes. Los emperadores no se acobardan por nada. Al contrario, el emperador va por lo que quiere y lo conquista. No se queda quieto. También tengo un rey de oros que también habla de las conquistas materiales. Sí, aquí hay dos energías de dos personas. Voy a preguntar rápidamente qué tiene que ver estas dos energías. Para alguno tiene que ver que la razón de esas lágrimas es este rey de oros. Una persona madura, aparentemente madura, una persona que trabaja mucho, una persona bastante materialista. Y en el presente, si estás solo o sola, te llega ese emperador. Te llega esa persona que te digo yo que es una persona que te va a auxiliar a ti a salir de ese proceso. Puede ser muchas personas. Puede inclusive ser un médico. Un médico, una persona muy líder que te va a agarrar de la mano y te va a levantar para que tú tengas un entendimiento. Ese entendimiento tiene que ver con un proyecto de vida, con un sueño que tú tienes, con un sueño que has tenido toda la vida. Clarifíjame, por favor, el emperador y el rey de oros. Vamos a ver estos dos personajes en tu vida hablando de romance. Ahora vamos a hablar de amor. Sí, háblame de amor. Háblame de amor, por favor. Gracias. Caballero de espadas. Bueno, hay alguien que está regresando desde el pasado. Hay alguien que está regresando desde el pasado, pero digamos que tú no la vas a hacer la cuestión muy fácil. Es como que no lo quieres ver, ¿sí? Estamos hablando de amor. Sin embargo, tengo que decirte que esta persona quiere formar un equipo contigo y quiere recomenzar. Es un haz de pentáculos. Quiere recomenzar una vida contigo. Últimamente me han salido muchas personas del pasado que regresan. Sí, acá está regresando. Quiero que lo veas. Cuando pregunté por el rey de oros, acá está como aceleradísimo. O una comunicación. Estamos hablando de espadas, ¿sí? Es una comunicación que se va a tomar, se va a subir a su vehículo, va a salir corriendo y va a tomar ese impulso. Que no es impulso sin pensar. No, esta persona ya lo tiene bien clarito. Sabe todos los problemas que te ha causado. Lo tiene muy clarito. Sí, pero va a venir a ti con esa intención de formar un equipo. Un equipo. ¿Por qué él me dice un equipo? Me salió la torre abajo del mazo. Hacía mucho tiempo que no me salía la torre abajo del mazo. Tu cabeza, tu situación emocional, tu mente, está así, como una torre, ¿sí? Como que hay algo que cae. Ajá, entendí. Tiene que ver con la familia. Es como que hay algo que se rompió en tu vida que tenga que ver con familia. Con hijos, pareja. Y digamos que le va a costar a esta persona. Si es así tu historia, le va a costar. Va a tener que remar mucho para poder volver a hacer ese equipo contigo. Pero lo quiere hacer. Otra cosa que tú lo aceptes. Vamos a preguntar qué es lo que debes aprender de todo esto. Ah, ok. Me dice Clara del Oriente que en cuanto a la economía, tienes abierta la energía para nuevos proyectos económicos con ese haz de oro, ¿sí? También es un equipo de trabajo que son muy unidos en cuanto a la ganancia. Son como una cooperativa o un grupo de amigos que quieren realizar algo nuevo. Sí, muy bonito. Muy en balance. Que las cosas van a fluir para cumplir tus sueños. Acá se me dio vuelta una carta. Diez de espadas. Por favor. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes van a pensar mucho en el regreso de este caballero de espadas? Pues sí. Como que la cosa no... Puede ser que no sea el momento para muchos de ustedes. Que no sea el momento todavía para un regreso. Puede ser una persona de romance. Puede ser una pareja. Pero también puede ser alguien familiar, ¿sí? Me vuelve a decir, Clara, alguien que no te apoyó en el pasado. Que te criticó mucho. Que te dejó muchas lágrimas en el pasado, ¿sí? Y tú tuviste que casi que transformarte nuevamente, como reestructurarte, reinventarte. Pero que esa cuestión de la mente todavía te taladra. Es como estos cuervos que te taladran la mente. Y en este momento como que no estás capacitado o capacitado como para entender el por qué esas personas actuaron de esa manera contigo. Todavía como que no es el momento. Si tú no lo vas a aceptar así tan fácil. Puede ser en un futuro, pero no es el momento. Es en el caso tuyo, ¿sí? ¿Qué debe aprender mi ser divino? Nuevamente, las espadas, chicos. Es seis de espadas. Observen esa energía. Sí, es una carta, pero es una energía. Es una persona que se quiere ir. Como es la parte negativa. Acá yo te tengo que explicar que lo que debes aprender es no huir. Tú tienes que aprender a enfrentarte con esos problemas. Nuevamente, el cinco de espadas. Acá tengo mucha mente, muchas palabras hirientes, mucha cuestión de conflicto. Por eso quizás es que estás en este proceso de sanidad, ¿sí? Debes aprender, querido ser divino, de que no adelanta que te escondas o te aísles o no adelanta. Tienes que enfrentar. En este caso vas a tener que enfrentar a esa persona en un diálogo, ¿sí? En un diálogo, pero en un diálogo relajado. En un diálogo en donde por lo menos tú vas a hacer algo que te voy a explicar. Lo vas a mirar. Vas a hacer contacto visual. Si hay ese diálogo con esa persona que te lastimado mucho, esta persona regresa. Puede ser cualquier persona. Puede ser un compañero de trabajo. Esta persona va a volver a querer discutir contigo. Cuando esa persona discuta contigo, que se pone su juicio, sus valores, sus argumentos, y tú no sepas cómo enfrentar eso, simplemente haz contacto visual con esa persona. Míralo a los ojos directamente y nuevamente me sale el relaj. Me vuelve a decir el relaj. Y te colocas en esta posición de relajación absoluta. Te puedo asegurar que esta persona que viene con todos los misiles hacia ti no va a saber qué hacer. Porque tú no le vas a permitir entrar a tu energía, a tu aura, a tu frecuencia. Cuando esa persona se encuentre con un muro, esa persona simplemente se va a retirar. La tolerancia. La tolerancia. Wow. Una energía más, por favor. La tolerancia desde el entendimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de que ustedes iban a entender muchas cosas? Bueno, ustedes van a avanzar en eso. Van a entender muchas cosas y van a tener tolerancia desde esa altura de entendimiento. Pero no como una vanagloria y una soberbia. No, no, no. Desde la humildad. Desde entender que el otro todavía no tiene capacidad de entender nada. O sea, el otro como que está bastante... Está clarito, ¿sí? La carta del no a ese diálogo interno que te tiene muy acusador. Necesito que entiendas, Sar Divino, que si tú te sigues hablando en forma acusadora, por ejemplo, cosas como yo debería haber hecho tal cosa, yo debería, el debería, ¿no? El debería, el acusarse a uno mismo. O yo tendría que hacer tal otra. Ese diálogo que como que te talabra la cabeza, ¿sí? Y tú ya entendiste que eso no tiene futuro, que eso solamente te hace daño a ti y en tu físico. Hablamos de que tú estás en un proceso de sanidad, de proceso de controlar tus emociones. Pues a eso te vas a dedicar, a ponerte como prioridad para nunca más tener esa represión y esas lágrimas. Vas a entender la grandeza de lo que tú eres y ese diálogo interior que te acusa a ti o que te acusan el de afuera es un no. Y te vas a enfocar en ese sueño de la estrella y nada más. Consejo para mi Sar Divina, por favor. Fuerte tu lectura de hoy, ¿eh? Es como un tirón de oreja bastante importante. Creo que con esta carta, mira cómo está dos personas que tienen una cuerda y se tironean. Sé consciente de los conflictos. Es todo lo que te he hablado. La tolerancia, ese diálogo de los conflictos de tu mente. Sé consciente de los conflictos. Conviértete en alguien mejor. Vamos a ver qué te dicen acá de lesión de vida, ¿sí? Lesión de hoy. Nombra a una persona con la que mantengas un conflicto de poder. Ahí está la cuestión. Puedes ser tú misma, ¿eh? El conflicto es ser contigo mismo. Escribe una descripción exhaustiva de la naturaleza de esa lucha sin adjudicar culpas. Te escribe solo lo que a ti te atañe. Tu objetivo del día de hoy es ser consciente de que permanecer en un conflicto es una elección. Te lo acabo de hablar. O sea, si tú permaneces en esta energía, mira lo feo que es. Las lágrimas, el aislamiento, la represión. Si tú permaneces revolcándote en esa energía y no te das la fuerza de voluntad para hacer este proceso de sanidad, tú estás eligiendo. Estás eligiendo. Y estas cuestiones del sueño, de este haz de oro que empieza nuevos, como nuevas oportunidades en tu vida, en lo económico, en cualquier área. Porque las de oros hablan de todo aquello que tiene que ver con la materia, ¿sí? Por ejemplo, tener más dinero, tener más pasión, una pareja que se reencuentra y tiene unas relaciones íntimas, fogosas. Bueno, cualquier cosa que tú quieras alcanzar, bueno, pero primero tienes que entender, ¿sí? que si permaneces en ese conflicto, es como aquella persona que es muy víctima, ¿sí? Es culpa a todo el mundo, o inclusive a sí misma, que eso es lo peor. Si te culpas a ti misma, que dice, describe qué es lo que estás viviendo, pero sin adjudicar culpas. La culpa es el tema. Sin adjudicar culpas. Ahora sí, namasté.